La convocatoria que iban a pedirla, que se realice el día viernes, sé que estaba hasta con hora, para las 12 horas de ese día, nunca llegó el pedido a la secretaría para que nosotros procedamos a realizar dicha convocatoria. Ella me llamó, se acercó a la puerta y me dijo que necesitaba hablar un momento conmigo. Dijo que se habían reunido con dos vocales y que querían que se cambie presidente y vicepresidente, que para evitar la presión mediática y que sería mejor que yo presente la renuncia. Nos llamaba mucho la atención porque esta ya sería la segunda vez que se trata de hacer el cambio. Antes ya se insinuó. Habíamos venido trabajando cinco días hasta el día 30 de noviembre. A la siguiente semana piden una reunión y en la misma piden que se vuelva a nombrar. Y ahí se procede el ingreso. Ahí ingresa el doctor Rodrigo Jadán y la doctora Naida Valareso. Al existir estos cambios, al existir también la, quizás pueda ser también la remoción de los, de nosotros como en calidad de vocales, pues nos crearía una inestabilidad dentro de la Junta Provincial Electoral y también pues en estas alturas que ya nos faltan, un mes y medio de, para el proceso electoral del veinticuatro de marzo, sí es preocupante. En el caso de mí o personalmente hemos tenido amenazas y hemos tenido llamadas desde la ciudad de Quito por parte del jefe del despacho de la consejera Estela Acero, manifestando. La consejera Estela Acero es de Alianza País. La consejera de Alianza País. Manifestando que nosotros debemos dar el voto a la doctora Naida Valareso, que ella es la que tiene que ser como presidenta de la Junta Provincial Electoral. Estamos nosotros apoyando a un proceso electoral que sea transparente y limpio, solo nosotros podemos realmente reafirmar que esto va a suceder así, porque hemos actuado con imparcialidad, en forma correcta, de acuerdo a derecho y de acuerdo a la ley.